Lo dicho, vámonos a por esos RIP. Ábrenos aquí la puerta y nos vamos pues a reventar esos RIP. Están a 700 metros. Sanker. Ojo. Sí, me va a tocar ir a mí. Vale, nueva misión y veis que es amarilla, así que es misión principal esa que tenemos. Vale, la historia continúa con eso. El ciervo, por favor, no te cruces. La historia continúa con eso, pero nosotros, bueno, ya que estamos con el encargo este de los RIP, vamos a hacerlo. Y ya habrá tiempo de... Ojo. Uf, casi me lo pego. Ya habrá tiempo de ir a por Lisset. Puede. Espérate, espérate que viene. Tío, los lobos siempre golpean antes, eh. Siempre golpean antes los lobos, tío. No sé cómo lo hacen. Bien, vamos a coger lo que haya por ahí. Carne de lobo. Bueno, para algo valdrá. Botilla de cerveza, inventario lleno. Ya está. Eso es todo lo que me puedo llevar. Sí. Pues vaya. No, y de arrojadizo voy a tope, así que tampoco puedo fabricar arrojadizos ni nada. Eh, vamos a ver si puedo fabricar algo, ¿no? Bueno, estaba opinando ver si podía fabricar algo y... Y bueno, pues así me... ¿Es gasolina? No puedo subir por aquí. Bien, lo paso. Estoy subiendo a Samarayseo en miro. Conde dice que hay rey en la llena. ¿Rey? ¿Tiene el norte? Sí, no sé qué cuerdas pasa a esos tíos. Alcai dejó que los rey nos buscaban. Os no aprecian nuestras cabezas. ¿Qué? ¿A qué viene eso? Vale, he matado a bastantes locos de esos, pero no andaba buscándolos. Eh, no que yo recuerde. Pues no sabía que tenía un viaje rápido tan cerca. Pero bueno, de todas formas, como hemos ido en la moto y nos ha dado la misión principal, hemos hablado ahora con Buzzer. Bueno, lo de Buzzer era la secundaria, pero bueno. Vale, vamos de aquí. ¿De munición cómo voy? 5.15, voy a tope. Voy a tope, no voy a abrir el maletero ese porque voy a tope. Vale, y estos están ya por aquí, ¿eh? Campamentos enemigos. Se pueden encontrar campamentos enemigos por todo el área de Fairwell. Campamentos de saqueadores, rip o anarquistas. Están llenos de asesinos y ladrones que se aprovechan de los débiles. Encárgate de ellos para hacer más seguro los campamentos cercanos. Me da una explicación de los campamentos como si fuese el primero, vaya. Hay una radio ahí. ¿He visto uno ahí abajo? ¿Eso es un rip? ¿Es un engendra? ¿Vok? ¿Vamos a ponerme esto en mano? Vale. Carlos, ¿quién es Carlos? No veo a nadie por aquí Y eso que se oye, yo creo que es un engendro Sonríe ¿Había visto a uno? Ahí he visto a uno y ahí he visto a uno No veo más Bueno, el otro son ocho, tampoco son muchos Estoy mirando el minimapa porque estoy viendo que hay uno muy cerca Bueno, el que está cerca es ese de ahí, ¿no? Tío, es que si la pistola matase de un tiro a la cabeza Pues la verdad es que no me lo pensaba Pero es que no mata de un tiro a la cabeza Y dispararle con el rifle Significa alertar a todos Nada No, no, no has visto a nadie Ahora, tienen engendros ahí pero los tienen como atrapados, ¿no? Si, si, ya es libre Hostia, que viene, que viene, que viene Vale, me han visto Pues nada, pues me han visto Joder, ¿dónde he disparado ahí? Oye, a este le he tenido que pegar cuatro tiros Quedan tres, ¿eh? Quedan tres y son dos ahí arriba Y no sé si el engendro es el otro Por lo menos Se dice catorce, derrota los refuerzos No, joder Con eso sí que no contaba yo Ni tampoco con que se agachase ¿Qué haces aquí? Pues aquí estoy Sí ¿Por dónde vienen ahora? Pues por aquí viene, por ejemplo Vale Vamos a curarnos Vale, están por ahí, están por ahí Creo que me han perdido de vista Ahí hay uno Y hay más por aquí Otro más ahí Vamos a tirar una piedra por allí Es que tampoco tengo aquí munición infinita, ¿sabéis? Vale, es que estoy completamente rodeado, ¿eh? Lo suyo es ir por aquí ¿Han visto? Hostias Están alerta, están alerta, pero Quería venir a matar a este Mira, mira, se les va, se les va el nivel de alerta Se les va, se les va Vamos a tirar una granada por aquí ¡Bum! Muy buena granada esa Hay que decirlo Hola, ¿qué tal? Gracias por participar Eso es una trampa que casi me como Vale, quedan dos Quedan dos Y uno de ellos diría que es el engendro Mira, ha sonado esto aquí ¿Viene este para acá? Vale Están todos muertos Solo queda el zángano Pues nada, pues matamos al zángano Y con esto habríamos completado el campamento Fácil y sencillito Pero es el último, ¿verdad? Y ahora hay que encontrar el búnker O no hay búnker ¿Cómo está el tema? La verdad es que no sé cómo está el tema Hay que encontrar un búnker por aquí Mira un lobo Lo voy a marcar, pero si viene para acá Tenerlo localizado No, parece que está entretenido con los que he matado hoy No sale nada, ¿no? No me dicen nada Tengo que buscar un búnker por aquí Esta gente no tiene un búnker A ver 13, 14, rota los refuerzos Ah, no era No, no Pues no tenía que matar al Al engendro O bueno No era No era quien tenía que matar Y me he disparado Lo escucho Está por aquí Joder ¿En serio? ¿En serio, tío? Suelta Lo que no sé por qué ha salido a correr Cuando podría haber venido a matarme Bueno, voy a ocupar Para los emisiones Completados 87% La confianza que... Sí, sube ya a nivel 2 Sube ya a nivel 2 Así que tendremos más mejoras Para nuestra moto Bien Bien, 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 bien Vale, aumento de confianza Ahí está Nivel 2 de confianza Perfecto Joder Tío, las trampas estas Me las como todas, ¿eh? Me las como todas, tío Increíble Vamos a ver Tienes lo que nos pillaba cerca Ahora mismo desde aquí Dic, consellón Aquí Marco Solo quería desculpar Después de todo lo que has hecho Echar una mano al pensamiento Bueno, digamos Que me equivocía a jugar Dic, lo sé Dic, ¿estás? ¿Tienes a eso, Rick? Sí, vamos a ver Nos encontramos ¿Tú crees Que estaban aquí arriba Buscándonos? Sí, ojalá Ojalá ¿Qué hay aquí? Pues hay un renacuajo ¿Quieres algo? Que te estoy viendo con ganas, ¿eh? Por cierto La salma cuerpo con el cuerpo Ya veis que meten bastante más Antes necesitábamos dos golpes Para matar a estos Y ahora con uno Ha sido más que suficiente Vamos a ver El siguiente punto está aquí ¿Vale? Que es el rescatar a Lisa De los Rick Y el campamento Está aquí El campamento de Copeland Vale Voy a tener que hacer un viaje rápido Sí o sí Entonces vamos a hacer un viaje rápido El campamento Mejoramos la moto Y ya después hacemos otro viaje rápido Para ir a A esa ubicación A buscar a Lisa ¿Vale? Iba a hablar ahora Dick con alguien No sé si con Buzzer Otra vez Está Buzzer un poco pesado Está pesado Porque al final es Ahora mismo son inútil, ¿no? Está manco Está manco, tío Está con un brazo Que no puedo utilizarlo A ver Sí, sí Soy legalísimo Cuéntame, money ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Vale, pues ¿Dónde estaban las posibles mejoras? Aquí Alforjas 1 ¿Esto para qué sirve? Permite que tu moto almacene munición Los comerciantes pueden surtirla de munición Vale Pues vamos a poner las alforjas Uso de almacenamiento Las alforjas pueden almacenar municiones Joder Munición extra Que puedes usar mientras estés fuera Puedes pagarla a cualquier comerciante de campamento Para que llene las alforjas Presta atención a cuánta munición Pueden almacenar tus alforjas Ya que la capacidad cambia según el tipo Para coger munición de tus alforjas Mantén pulsado X Mientras estés subido a la moto Vale, ahora podremos llevar munición Importante Importantísimo, diría Depósito de combustible Depósito de combustible Que veis que es Más Tiene bastante más que Que el que teníamos en este momento ¿Alguna mejora más? Para esto necesitamos nivel 3 Esto nada Y esto No tenemos No tenemos créditos Pero me falta muy poquito Me falta muy poquito Pero claro, espérate Es que si me gasto los créditos en eso No voy a poder cargar el combustible ¿No? Desde aquí Una pregunta Desde aquí llego al refugio El refugio Aquí Sí, sí, sí Llego al refugio Vale Pues entonces no necesito cargar el combustible Ahora haremos un viaje rápido al refugio Que si acaso Pues cortaré para Para no meter mucho tiempo Uf, no tengo mucho tampoco para vender Bueno, 842 Justo No, todo justo para comprar Esa última mejora Que son los neumáticos Ah, espérate, espérate Ah, no, amigos Esto es igual Es igual Simplemente es otro tipo de neumático Pero No mejora respecto a lo que ya tenemos No, no lo voy a comprar Vale Y el resto de las mejoras de la moto Ya se han hechas No sé si Lo que haremos más Mejorar más adelante Pero No lo parece Pues Ya no hay nada que hacer Ya simplemente es todo estético Todo lo que podemos hacer ya Es estético A ver, tío Los detalles estos que vimos Que hemos conseguido y eso ¿Dónde están? ¿Dónde están los detalles estos que dice? ¿Has conseguido detalles para la moto? No sé qué ¿Eso dónde los puedo poner, tío? Los que hemos conseguido como recompensa hace misiones Es que no tengo ni idea Vale, da igual Sí, bueno, lo que tú digas Vale, vámonos Vámonos al refugio Vámonos al refugio un momento Eh... Repostamos Hasta aquí es 0.33 Hasta aquí es 0.48 Vamos ahí, sí Vamos a ir a... Vamos a ir al refugio a repostar Voy a faltar aquí, ¿vale? Para que no tendríais que esperar Y ya volvemos con el viaje rápido Al campamento Al lado de la misión Viaje rápido de esto Vamos a por ello 67% de combustible No es muchísimo Aquí había combustible, ¿eh? Sí, 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 sí Aquí recuerdo que había gasolina Aquí recuerdo que había gasolina De hecho, joder, si yo iba a saber que hay gasolina aquí Me habría venido aquí directamente La verdad es que no... No he estado rápido ahí, ¿eh? En los campamentos estos se... Parece que siempre hay gasolina Si lo llegas a ver hago el viaje rápido aquí Y repuesto aquí, ¿sabes? Me ahorro el viaje rápido que he hecho al refugio Que no ha servido para nada Vámonos Vamos a caer por aquí Y ahí nos vamos Voy a pisarle a que paso de... De encontrar zanganos por aquí por el camino, ¿eh? Pasó, pero pasó muchísimo Aunque parece que tampoco hay aquí, ¿eh? Vale, tenemos esto a 100 metros Si esto es un campamento de dos rip Debería ir con cuidado, ¿eh? Aunque parece que va a haber cinemática o algo, ¿no? Si por aquí no hay nadie Si Vamos a ver Qué pasa con esta gente Bien dicho Bien dicho, Adikon Es una mochila Sí Vale Vale Pero vamos a ver ¿Cómo se ha dado la vuelta este? ¿Ha sido gratis? Tengo que matar a este Fue muerto Y a este no parece que pueda soltarlo Vale Hay que ir poco a poco Nos voy a ir encontrando No, 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 no parece No, pues estaba esperando Para hacer una baja sigilosa Y no Bueno, pues ya está Pero se ha acabado el sigilo Sí, sí, agástate 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 Hoja de rip Tiene más daño Menos vida útil Tiene pinta de ser bastante potente Pero es que si Y si va a aguantarme menos No sé hasta qué punto me renta Voy a seguir ¿Esto qué es, tío? ¿Qué tiene esta gente aquí montada? Monición Píllala Que va a hacer falta Seguro Vale Son dos Son dos A ver si se mueve Mira por aquí Mira por aquí Pero, tío En serio Yo creo que hay un problema Y es que El hecho de poner la baja sigilosa Al triángulo Hace que a lo mejor Yo le doy A cambiar de arma Le doy al triángulo Antes de tiempo Y al darle Antes de tiempo Lo que hace es Cambiar de arma Y por eso ya No le hace La baja sigilosa Yo creo que es por eso Por lo que muchas veces No lo hace Porque es que si no No tiene ningún sentido Ahora este A este sí se la podría haber hecho Pero vamos Vale Te compro que Que tampoco debería ser No creo Te compro que Que si voy de frente No le puede hacer la baja sigilosa Aunque no te haya visto ni nada Vale Pero Pero a este A este porque no se lo ha hecho ahora Si no se lo ha hecho ahora Es Es por eso que os estoy diciendo Es porque Porque le habré dado al triángulo Antes de tiempo Y lo que ha hecho es Pues lo que ha hecho básicamente A ver si Si lo digo Es que Estoy con esto Lo que ha hecho es cambiar de arma A ver esto Las cuevas de Las cuevas de ríos de lava Vale, vale Son dos Bueno, son dos Y los que hay yo por ahí Porque me ha aparecido Otro más allí Seguirás el camino Necesitamos que este Venga por acá Necesitamos que venga para acá Incluso que venga más para acá Que venga más para acá Y cuando se dé la vuelta Vale Y ahora te vas a dar la vuelta No sé si Estar gritando aquí Es Una buena idea Nada, me loco Me acerqué a este Que de por aquí atrás Vale Vale Ahora si lo estamos haciendo bien Tío Hay otro aquí Nada, tranquilo Que mueres y eso Pero ya está Mueres y tan contentos No veo a nadie por aquí ¿No? Hay uno ahí ¿Alguien está viendo a este? Creo que no Creo que nadie había Que no había nadie viéndolo Que? Vale, me aviso que todo es aquí Vale, me aviso que todo es aquí voy a alejarme un poco voy a alejarme un poco porque le he liado un poco es que si te ven tirando la piedra cosa bastante lógica si te ven tirando la piedra pues va a por ti no son tontos, si ven que esta saliendo una piedra detrás de un muro van a ir a al sitio desde donde sale la piedra no a donde impacta pero es que ese ya lo tenia encima ya con ese era complicado por aqui ahora mismo no queda ninguno voy a ir asi agachado y tal pero parece que no queda que no queda ninguno los rips estos estan un poco flipados habrá mas eh, tiene que haber mas ahi hay mas hay uno que ha salido corriendo a ver verme no me has visto sabes verme no me has visto no igual estaba corriendo simplemente porque corren porque son un poco un poco tontos sigo corriendo ese no yo lo tengo marcado si da la vuelta lo voy a ver esta escondido eh ¿como? ¿y como lo sabes? si si saberlo lo sabia ¿como? eso ya es otra pregunta ¿que estan alerta de los que yo he matado antes? vale te lo compro esta bien no me había visto he visto el francotirador ahí arriba y los que quedarán vale parece que ya una vez te detectan ya esta alerta estan alerta todos joder tio pero vamos a ver estoy con esto marcando enemigos me dan y empiezo a pegar golpes al aire eh joder si yo tambien ponerme a recoger con el francotirador quizás no ha sido la mejor idea venga ya ahora si si ha caido como vais a caer todos como vais a caer todos que yo voy ahora mismo quedándonos que yo voy ahora mismo quedándonos que yo voy ahora mismo quedándonos yo no se aquí muy cerquita tiene que quedar mas seguro hay que quedar mas seguro pero bueno de momento tenemos unos cuantos entre ellos al francotirador voy a darme una vuelta por aqui con la calma porque no veo no veo marcas rojas en el mapa ni nada ahora si ahora si ahora si vale dos vale se ha huido vale listo todos muertos bien bueno no ha sido muy dificil no ha sido muy dificil y hemos conseguido matar a todos estos bien pillado 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 voy a curarme ya que estamos y a ver ¿pero qué te han hecho? ja ja yeah jlak ¡Cállate, cállate, cállate! Lisa, soy yo, soy Deacon. ¿Recuerdas? Deacon. Deacon. No pasa nada, tranquila, vamos. ¿Estás bien? Me cago en, ¿puedes correr? ¿Sabes dónde está la oficina de turismo? Vale, tengo la moto ahí. Necesito que corras hasta allí lo más rápido que puedas, sin parar. ¿Sin parar? Eso, sin parar, da igual lo que pase. ¿Lista? ¿Sí? ¡Corre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sé que quieres darte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.